A nombre de la Asociación de Historia Económica del Norte de México, como han escuchado hace un momento la actividad está siendo grabada, les solicitamos por favor a los asistentes que desactiven micrófonos y vídeos para que mejore la calidad de la plataforma. El día de hoy se encuentran con nosotros el doctor Sergio Cañedo, actual secretario ejecutivo de la ENME, adscrito al Colegio de San Luis, una servidora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM que llevará a cabo la tarea de moderación, y los doctores Eduardo Flores Clare y Moisés Gámez con la charla La minería y la metalurgia en la historia económica. Su presentación la hará el doctor Cañedo. Les solicito que sus preguntas sean escritas en el chat, todas se les harán llegar a los conferencistas y podremos dar lectura a algunas al final de la presentación. Añadan su nombre e institución de adscripción. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les recuerdo que el objetivo del segundo ciclo de charlas es continuar con la difusión de las aportaciones de la ENME a la historiografía y el conocimiento del norte de México. A continuación, les presento unas breves semblanzas de los conferencistas del día de hoy. Eduardo Flores Kerr es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entre sus publicaciones, bueno, menciono algunas. Los espacios de la fortuna, reales mineros no hispanos en Isto, revista de historia internacional, comercio y avío en el mineral de Bolaños, 1748 en 1806, en la revista secuencia. También el doctor Escler tiene varias publicaciones en el anuario de Historia de América Latina, como la Inquisición y los infieles, los mineros sajones a finales del siglo XVIII en Nueva España. También les comento que en coautoría con Gustavo Velasco tiene este texto que se llama Minerales Industriales en el Porfiriato y un texto también muy difundido sobre los pasos de Alejandro von Humboldt en la minería no hispana. Estos son los dos referentes del doctor Eduardo Flores Kerr. Por su parte, el doctor Moisés Gámez es doctor en Historia Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestro en Historia y su área de investigación en la historia de México por parte de la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2006. Sus líneas de investigación se estructuran en tres vertientes. Historia económica con énfasis en empresas y empresarios en la minería y la metalurgia, industria eléctrica, banca y otros sectores. Historia obrera y redes sociales, patrimonio industrial, estudios culturales y museos. Entre sus publicaciones se encuentran cohesión, acción y tenacidad minera, organización y movilización en la minería y metalurgia potosina, 1880-1926. De Crestones y Lumbreras, propiedad y empresa minera en la Mesa Centro-Norte de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, 1880-1910. Coordinador del libro y autor del capítulo en Espacios y procesos mineros, minería y fundición en el centro y noreste de México durante el porfiriato. Y por último, su libro de negro brillante a blanco plateado, La empresa minera mexicana a finales del siglo XIX, entre otros textos. Les comento que las preguntas y comentarios deberán escribirse, como ya lo comentó Irina, en el chat de la aplicación de BlueJeans. Muy bien, entonces, bueno, cedo la palabra al doctor Eduardo Florescler, quien será el primero en hacer su presentación. Hola, pues, buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y, este, y, ¿cómo se llama? Pues aquí va una plática, como nos la sugieren, bastante reducida. Y, espero que haya tiempo como para platicar sobre este tema que me parece sumamente importante. Este, desafortunadamente yo no voy a pasar las, las, este, las imágenes, las va a pasar, creo que Sergio. Así que yo les voy a decir a Sergio que comenzamos. Bueno, ustedes, más o menos, ya sé que ustedes son, la mayoría que está en el público, una buena parte, conoce esta curva. Esta es una, es la curva de la acuñación de plata y oro en México, desde 1733 hasta 1821. Y, por último, esa línea roja es el promedio, es decir, una, la minería, la, como, como está expuesta, su, su gran importancia es todo aquella riqueza que produce, o que produjo. Y era muy difícil en esa etapa ver una área productiva tan evolutiva y tan importante como para poder lograr en este largo periodo, casi 90 años, un promedio de 15 millones de pesos producidos anualmente. Bien, esta curva desde mi punto de vista hace la historia de México en muy buena medida, le da ritmo a toda la economía de la Nueva España, pero no solo a la economía de Nueva España, sino en ese momento también a la economía del Imperio Español. Dependía mucho del Imperio Español de este tipo de producción, sobre todo de los metales preciosos. Hay que recordar que todos los metales preciosos principalmente tenían una función monetaria y eran prácticamente las monedas que circulaban en el mundo. En buena parte del mundo circulaban los pesos mexicanos y por eso mismo su importancia, esta inmensa caída hacia después de 1800 días, pues no es otra cosa que el costo de la guerra. Y desafortunadamente jamás hasta 1870, 1890 se va a volver a recuperar y para tener esos mismos parámetros de producción. Es decir, si se dan cuenta, tardó muchísimos años todavía la minería en recuperarse, pero eso ya le toca comentarlo o explicárnoslo al doctor Gámez. Siempre se ha hablado acerca de la minería, ahora el lugar de la curva está por décadas y se ve claramente, claramente de cómo empieza a subir la minería en estas décadas, hacia 1770, y cómo va a despegar y va a llegar a su máximo hacia 1800, después un poquito más de 1800. Esto es sumamente importante, me parece, por el hecho de que siempre se ha, ahora los libros y los ensayos acerca del fracaso de las famosas reformas borbóricas, y desde el punto de vista de la minería me parece que no, si bien es cierto que no se logran todos los éxitos que uno quisiera con las reformas, en la minería buena parte de ellas sí se logra. Y buena parte de ellas sí se logra, no sólo en la minería, sino también en muy buena parte del norte del país, y sobre todo en la economía del norte del país, ustedes, y ustedes que son los estudiosos del norte del país, se darán cuenta también cómo con las reformas borbónicas despega la economía. La siguiente, por favor. El conjunto de reformas borbónicas, se lo sé, más o menos se lo sé, es de manera muy sintética en este cuadro, ¿no? Este, hay una parte del régimen legal, uno sobre la política económica, y finalmente la educación. Me parece que el conjunto de estas reformas es el que da vida a este aumento desmedido de la minería, y que hacen posible que se crea o que se construya una industria, una industria que a pesar de ser la industria de punta o la industria más, de mayor avance tecnológico, científico, académico, pues de todos modos es como un autor diría, que tiene pies de barro. Cualquier, cualquier, es una industria que requiere de un concurso y una concurrencia de elementos que hace muy, muy, muy difícil el poder reconstruir y reproducir a esta industria. Normalmente, siempre se, cualquier elemento, ya sea hablemos de azogue, o ya hablemos de trabajadores, o hablemos de sequías, o de problemas en la agricultura, todo lo afecta, todo le afecta. Pero a pesar de ello, de todo este tipo de afectaciones, cuando menos en este periodo, logró, logró superarlas. La que es siguiente. Este es un, este es el, uno de los, de los mapas que hubiera querido tener otro mapa, pero este lo hemos usado desde hace mucho tiempo. Pero es bastante ilustrativo, en términos de, de la gran distribución, estos puntos negros que están, ahí es donde hay minerales. Y si se dan cuenta, el desarrollo es del centro al norte, muy poco hacia el sur, muy poco. La verdad que cada vez, este, me da gusto que haya trabajo sobre minería en el sur, porque nos abre la expectativa. Últimamente, Ann Staple estudió unas minas pequeñitas en Veracruz, que está a punto de publicar. Y me parece que, que hay muchas de ellas, muchas de estos puntos negros, son desconocidos. O sea, sabemos de las más importantes, pero la historia, buena parte de la historia, minera, no se, no se conocen, y precisamente no se conocen porque pertenecen a una pequeña minería, y una pequeña minería que no siempre dejó testimonios, no siempre dejó archivos como para poderle estudiar. Pero, cada vez se han encontrado mejores documentos como para poder estudiar este, este inmenso mar de minero, que lo que resulta es que es tan extendido y tan propenso. Y si se dan cuenta, si se dan cuenta, este mismo mapa, es el mapa que nos ha llevado hasta hoy en día, porque es el desarrollo industrial del centro hacia el norte, y con muy bajas, con muy escasas, escasas zonas industriales hacia el sur del país. La siguiente. Bueno, los minerales normalmente se encontraban en las montañas, se encontraban en las montañas, en lugares aislados, no siempre era nada fácil de acceder. Hay toda una teoría sobre, en algunos casos, por ejemplo, en los casos de Bolivia, o en los casos de Colombia, donde los minerales se encuentran asociados a centros ceremoniales, o centros religiosos prehispánicos, y en México no es tanto el caso, no solo un poco, quizá en Zacatecas, pero en el resto del país, ¿no? Lo que sí puedo decirles es que estos cerros, o estas montañas, estaban llenos de mineral, y había un grupo bastante grande, que eran los buscadores de minerales en estas montañas. Adelante. Como ustedes también saben, y han visitado seguramente algunos lugares mineros, cuando había un hallazgo minero, y se hacía una población, y se hacían poblaciones a veces que eran duraderas, y a veces la gran mayoría eran efímeras, pero cuando llegaron a ser duraderas, era este desorden, ¿no? Este desorden que algunos urbanistas le dicen muy bonito, que es un plato quebrado, ¿no? Este, este, crear, este, supuestamente, aunque llegaron las autoridades, y creaban, este, trataban de delinear la ciudad, poniendo a cordel, como ellos se decían en aquella época, las calles, era imposible, era imposible, porque la gente construía, o hacía sus casas donde mejor les pareciera, y por lo tanto, nunca había orden. La siguiente, la siguiente, Sergio. Este, pero, nos encontramos este ejemplo, por ejemplo, este, que es muy conocido para el norte del país, me estoy refiriendo al Real de Minos de San Antonio de Liguana, en Nuevo León. Este, 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 es más bien un ejemplo de lo que ellos, el, 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 el creador del mapa, o del croquis, eso era lo que quería que fueran, pequeñas casas alineadas a lo largo de la montaña, y hacia arriba, hacia los números que se ven hacia arriba, esas eran las entradas de mina. Pero, pues, ustedes bien saben, que eso es, es como, como bien decía el, el autor, era como una especie de ilusión y una, una presunción, pero eso jamás, jamás pasó. El siguiente. Bueno, una vez que se localizaban los yacimientos, lo que había que hacer para seguir el proceso de trabajo, era perforar las montañas, buscando las vetas, y este es uno de los, de los ejemplos de la, de la beta grande, este, en Zacatecas, de la beta grande en Zacatecas, que, que nos permite ver, cada una de ellas es una división de, de, de cada una, una mina, las minas tenían ciertas medidas, y por eso está dividido en doce, cuando menos en la imagen se ve, cada una con su nombre, cada una con su trayectoria, es un poquito complicado y técnicamente complicado, este, explicar las medidas de, de una mina, pero vean, que, que en la imagen nos permite ver, como esas minas van, van perforando, la parte blanca, son perforaciones al interior, al interior de la montaña, para extraer los minerales, y me parece que eso, esa es una imagen que nos permite, de inmediatamente a golpe de ojo, saber exactamente cómo es, la, la mina que vemos, que tiene una mayor profundidad, y una mayor descendencia, es la, de Gajuelos, y, les podría decir, que había minas entre cien, dos, en esa época, eso es decir, una, una profundidad muy grande, después, claro, en el siglo XIX, en el siglo XX, llegaron a profundidades muchísimo más grandes, adelante, la siguiente, bueno, les pongo un ejemplo, porque uno de los, la mayoría de, de, de visitantes, criticaba la forma, en que trabajaban los mineros mexicanos, les pongo un ejemplo, de, de que pasaba con Hungría, para hacer una comparación, si ustedes ven, esta, esta imagen, nos vamos a dar cuenta, de, de varias cosas, una, como es, la perforación interna, es, con un orden, o sea, con una arquitectura, como se llamaba en la época, una arquitectura subterránea, a diferencia, de lo que pasaba en México, en México, decían que, se perforaba como ardilla, o, como robar, era, era prácticamente robar el mineral, porque, o era casi como entrar, en entrar por la ventana, este, y salir, y, y, este, y volver a salir por la ventana, ni siquiera hacer una puerta, esta, 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 este, esta forma de, de, de actuar, y, también, otra de las, de las cosas, que se, que se noten en esta, en esta imagen, son, aquella mecanización, esos, triangulitos, aunque ustedes no lo crean, son, este, malacates, malacates movidos por animales, adelante. Este es el interior, de lo que pasaba, en una mina, alguna vez, cuando yo, estaba, en Pachucca, pregunté, ingenuamente, que cuánto, que cuánta distancia había, en el interior, de la, de las minas, y me dijeron, bueno, tenemos entre 150, 200 kilómetros, digo, ¿cómo? Sí, 200 kilómetros, al interior, de la mina, para que se den cuenta, que ya desde, pues desde la época colonial, había este tipo de, 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 estas líneas, son los conductos internos, que había, en Beta Grande, y es muy, muy extensa, la, ya era muy extensa, las perforaciones, que había, entre las metas, y por supuesto, que cruzaban, de una mina, a otra, tanto, para extraer el mineral, que ya, ya, este, quebrado, o para, o sea, este, introducir insumos, dentro de la, de, a los mineros, que estaban al interior. La siguiente, Sergio. La voy a apurar, porque creo que tengo, como otros 10 minutos, este, bueno, este es un malacate, uno de los grandes problemas, que tenía, que tenía, este, la, la minería, era que, se llenaba de agua, se llenaba de agua, por, tanto por, por este, por el subsuelo, o por, los mantos, que existen en el subsuelo, pero también, por las lluvias, por la época de lluvia, aumentaba mucho el nivel, y, había que sacarla, había varios métodos, para sacarla, este es un método, que es un malacate, pero, que se ponía, que estaba, en la cumbre, de la, en la cima, de la montaña, pero también había otros métodos, un poco más caros, y menos, este, y menos financieramente, menos, este, que no todo el mundo podía financiar, ese tipo de métodos, que eran, los socavones, este, que eran prácticamente, drenajes, que se hacían a lo largo, cortaban, en forma perpendicular, las, las montañas, como para, poder hacer, el desagüe, de las minas, el siguiente, Sergio, bueno, se sacaban piedras, normalmente, las, las piedras, de muy distinto tamaño, eran lo que se sacaba, de las minas, y, y comenzaba, el largo, otra vez, comenzaba, un largo, largo proceso, hasta, obtenerlos, el producto final, entonces, era, a partir de las piedras, si, seguimos, la siguiente, ah, encontré, esta imagen, que me pareció, un segundito, la anterior, me pareció, sumamente, importante, esta, porque es una, es un, antiquísima, molino, que son, las voladoras, que ustedes, se darán cuenta, que, son dos piedras, amarradas, con un, con unas cadenas, y, y un eje, a ese eje, se le, se le, se estaba, se le, se le colocaba, un, un, normalmente, una mula, o, o algún, o algún otro animal, como para que diera vuelta, las, la, al ir girando, iban volando, estas, estas piedras, y, iban, haciendo, desquebrajando, las piedras que estaban en el interior, para, llegar al, al resultado, que sigue, que es el, si, Sergio, el de molerla, el de llegar a una harina, que, que prácticamente, eso, ahí era, ya era, como comenzaba, prácticamente, para beneficiar, los, los minerales, esos eran, prácticamente minerales, o sea, una combinación, entre, entre minerales, de distinta naturaleza, aunque siempre les interesaba, solo la plata, y el, y el oro, pero, podría tener, cualquier cantidad de minerales, como, plomo, cobre, sin, de, de muy distinta naturaleza, ahora, las, las minas, sacan, 16, 15, minerales, este, distintos, nada más, para que se den una idea, de, de que había, desde la época colonial, a pesar de que hacían, este tipo de separación, no separaban, no separaban, totalmente todos, porque, no, ni siquiera había, interés, o les daban valor, a todos los minerales, hoy si, la siguiente, ¿acierto? Bueno, lo único que quiero mostrar, con este, con este, con este, este, esquema, también, es que era, la industria, era una industria, que podía tener, no lo sé, este, entre 40, 50, 50, especialistas, distintos, era, concentraba, a una gran cantidad, de trabajadores, las empresas, más grandes, estaban entre 4 y 5 mil, trabajadores, más, los anexos, todavía, todos aquellos, que trabajaban, con ciertas maquilas, o ciertos, trabajos extras, que se hacían, para las empresas, había una concentración, de trabajadores, muy grandes, y, pero, además de concentración, de concentración, muy grandes, había una, división del trabajo, muy, muy, muy fuerte, muy, muy, este, especializados, cada uno de ellos, este, solo por ponerles, un ejemplo, y otra de las cosas, por eso les pongo, este ejemplo, que es una mina de Zapopan, en el Real del Bolaños, una, las minas, requerían de una cantidad, de recursos, muy importantes, este, por ejemplo, necesitaba, 850 pesos a la semana, para pagarle a sus trabajadores, o sea, que no, que no es una cifra, nada, a hoy, casi, hoy mismo, no es nada, sencilla, o fácil, pero ya, nos podemos imaginar, que en aquella época, era muy difícil, mantener una, una empresa minera, por, el grado de, de recursos, que requería, el siguiente, bueno, el siguiente paso, era pasarlas, a las haciendas de beneficio, esta es una magnífica hacienda, que ahora, se ha convertido en hotel, este, que, como ustedes ven, me parece, que es, que es una de las haciendas, que nos permite ver, como, había instalaciones, este, hidráulicas, una, una, un uso del agua, era sumamente importante, tanto para lavar los minerales, como para poderlos, hacer las reacciones, distintas, que, que había que hacer, y, después, este, este era un sistema, de, de tinas, por decirlo de alguna manera, que era, unas tinas escalonadas, esto está, en el, en el estado de Hidalgo, pero, la gran mayoría, de, de haciendas, tenía este tipo, de instalaciones hidráulicas, tanto, para, para su, para, para el beneficio, de los minerales, ajá, el que sigue, por favor, si Sergio, bueno, esta es una fotografía, que nos permite ver, exactamente, como era una, una hacienda de beneficio, y, y, lo increíble, es que esta es una fotografía, del siglo XIX, y pareciéramos ser, que también, nos, nos lleva, a la época colonial, porque, porque desde, desde toda esa época, realmente, no, no se ve, aquí, no se ve, gran evolución, del cambio, de una industria, que haya evolucionado, de manera, tan radicalmente, como, como va a pasar, después, en el siglo XIX, o a final del siglo XIX, del social, creo que les hablarán, más adelante, si, adelante, bueno, también, en, 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 en las haciendas de beneficio, también había, unos, este, ¿cómo se llama?, una estructura, de trabajadores, bastante, amplia, era, quizá, un poquito menor, que, 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 en la extracción de minerales, pero, también, aquí, los, los, los más importantes, eran, por ejemplo, aunque había, los jefes, los, los administradores, el más importante, era el azoguero, el azoguero, era como un alquimista, que era, el que iba dando la pauta, sobre las, las distintas, este, el distinto, procesos, cómo se iban acelerando, o retardando, ciertos procesos, y era el que controlaba, el azoguero, y era el que hacía, las reacciones, las reacciones químicas, y era el que iba, imponiendo el ritmo, prácticamente, de toda, de toda la minería, la crítica, que siempre, lanzaron, desde finales del siglo XVIII, a los europeos, era que este sistema, era un sistema, completamente atrasado, este, este, por supuesto, que le, que le, molestó un tanto, o que decían, que era, bastante malo, porque, este proceso, se tardaba, entre, 30, a 45 días, en, en poder, poder obtener la plata, y por lo tanto, decían, que eso, para allá, para esa época, era un ritmo de trabajo, bastante, bastante lento, sí, el que sigue, por favor, había un método, un poquito más pequeño, y, y acabo de encontrar, esta, esta imagen, que me parece sensacional, que, que es un, un sistema, que le llaman, de, de caso, y de, este es un invento, de Fermín, enraigada, del final del siglo XVIII, este, la parte, si usted la nota, en la parte verde, es la parte, del cobre, la parte, es un fondo, como le llamaban en esa época, de fondo de cobre, y la parte de arriba, es una, finaduela, una, o sea, es de madera, la, es decir, era, es un asunto, de, 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 una combinación, de un caso, con un fondo de cobre, y la parte, de arriba de madera, y abajo, le daban fuego, y la parte de arriba, le daban, le daban vueltas, esto se hacía, para una minería, verdaderamente, más pequeña, digamos, menos, en esa época, si tuviera, si valía la pena, decir, y artesanal, pues entonces, era, algo así, como, el caso, se usaba para, para algunos metales, pero se usaba principalmente, en, 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 en industrias más pequeñas, el que sigue, por favor. Dos minutos, por favor. Dos minutos, a dos minutos, entonces, bueno, pues muy rápido, estos son los barriles, y sigue Sergio, se sacaba, este, el mercurio, con la plata, junta, si Sergio, ah, y luego se pasaba, a estos hornos, y, y luego, estos hornos, se pusieron principalmente, en los anteriores, se pusieron principalmente, en Baja California, y, y lo que está, de, de madera, son, este, los fuellas, que eso, fue un cambio tecnológico, sumamente, importante, esto es parte, de, del viaje de Gálvez, a, a Baja California, y este es un, invento prácticamente, de, de Velázquez de León, si Sergio, el que sigue, ah, bueno, estos son, unos hornos, que, que ahora se han caracterizado, por, por estar hasta, se han hecho muy famosos, porque siguen, siguen en pie, que son, de pozos, bueno, cuántos, sigue el escenario, lo, el objetivo, era hacer, este, barras de plata, aunque no lo crean, estas son barras de plata, pero sacadas, de un, de un barco, hundido, y así se, así se ponía, a, el objetivo final, es, hacer, estas monedas, que circularan, por el mundo, si, y estas eran, eso era lo, lo importante, hacer pesos, y este, nuestros pesos, que se han caracterizado, por el mundo, dejaremos pendiente, la, la minería, de, de oro, de la aluvión, que principalmente, en el norte, es sumamente importante, a diferencia del sur, que un poco, hay un poco, en Oaxaca, hay un poco en Guerrero, pero, pero donde se encuentra, la, la minería de aluvión, en esa época, era, en el noce, este, el que sigue, es, y, por supuesto, que también, se queda pendiente, hablarles del oro, muchas gracias. Adelante, Moisés. Muy bien, muchas gracias, Sergio, pues, quiero comenzar, esta presentación, agradeciendo, la invitación, de Irina, y de Sergio, para participar, en la, en la charla, y también agradecer, pues, a la gente, que está, presente, en este día. Bien, pues, quiero mencionar, que, en principio, la presentación, lo que les hablaré, es un poco diferente, a lo que, les, platicó, el doctor, Flores Kler, sin embargo, creo que se complementa, La estructura, de esta presentación, está, organizada, en tres partes, ¿pasamos a la siguiente, Sergio? Es el norte, y los historiadores, mexicanos y extranjeros, el segundo punto, son las aportaciones, de la asociación, a la historia, minera y metalúrgica, norteña, y el tercer punto, que cierra, es la agenda, de temas futuros, o temas pendientes, ¿no? Hecha con base, en esta brevísima, revisión historiográfica, que, se tuvo que elegir, hacer una selección, de trabajos, para, poder hacer, este planteamiento, y mostrárselos, ahora. Bien, como primer punto, el norte, y los historiadores, mexicanos, extranjeros, podemos decir, que el estudio, de la minería norteña, igual que la mexicana, comprende, desde el análisis, general, de la situación minera, hasta aspectos, particulares, como son los que ustedes, ven ahí en pantalla, es decir, la producción, mercados, inversiones extranjeras, y nacionales, precios, de los productos, en el mercado internacional, política minera, organización laboral, huelgas, recursos minerales, monografías, instituciones, legislación y derecho, los trabajadores, y la industria siderúrgica nacional, cambios tecnológicos, la intervención estatal, en el sector, entre otros temas. Algunas obras, fueron producidas, por investigadores extranjeros, así como por, investigadores nacionales, y para el efecto de esta charla, pues los investigadores norteños. Marichal ya señaló, a principios de este siglo, que el estudio, de la minería mexicana, dejó de ser un espacio, reservado para los colonialistas, y agrega, que en los últimos tiempos, se han multiplicado, los estudios de la minería, en el siglo XIX, tanto en el centro, en el centro norte, y en el norte del país. Algunos de los estudios clásicos, de la minería norteña, comprenden, investigaciones, de extranjeros, sobre economías mineras, de la nueva España, y de la del siglo XIX. Algunas de ellas, presentadas como tesis de grado, que posteriormente, fueron publicadas. Estos trabajos, examinaron la zona de Zacatecas, con la intención, de analizar la interacción, de los factores económicos, sociales, y geográficos, con la política, y las instituciones. También estudiaron, Santa Eulalia, en Chihuahua, y parte del espacio norte. Entre estos investigadores, se encuentran, como todo el mundo sabe, Bailey Braden, Richard Gardner, Philip Herley, Harry Cross, Baywell, Hall, y Coerber, así como, Frederick Lang. En esa tonalidad investigativa, también se encuentran, las tesis de grado, elaboradas por instituciones mexicanas, entre 1980, y los primeros años del siglo XIX. Atendiendo aspectos, de inversión nacional, y extranjera, tecnología, condiciones de trabajo, organización laboral, movilización de trabajadores, haciendas de beneficio, aspectos sociales, como la familia, la estratificación social, y la configuración de espacios, a partir de una conceptualización, que comprendía varios estados. Sobresalen los trabajos, de Juan Luis Ariego, Juan Manuel Romero Gil, Carlos René, de Leonesa, Francisco García González, Arturo Bulmes, Burmes, y Moisés Gámez, entre otros. El balance de estos trabajos recepcionales, indica una atención principal, hacia Zacatecas, así como a las minas y mineros, de Baja California, Chihuahua, Monterrey, Real de Catorce, Cerro de San Pedro, y San Luis Potosí. Algunas investigaciones, parten de un análisis, de las unidades de producción, definidas por el espacio productivo, y por el urbano extramuros, pero con una dinámica social y económica, estrechamente relacionada a la empresa. Algunas otras son monografías sobre poblados mineros, y otras más plantean una configuración espacio-empresa mucho más compleja. De los anteriores quiero mencionar especialmente a Juan Luis Sariego, quien estudió la minería y la política estatal de comienzos del siglo XX a la década de los ochenta. Una de sus hipótesis es que el desarrollo de la minería durante el siglo XX puede entenderse como la historia de una confrontación de dos proyectos antagónicos, el del capital extranjero o de enclave que se inició en el porfiriato y que pretendió hacer de la minería un soporte del desarrollo industrial extranjero, fundamentalmente estadounidense, y el que tuvo como meta recuperar el control de la nación, la propiedad, la administración, explotación y la reorientación de los recursos mineros del país. Un punto sobresaliente es que desde sus inicios mostró una especial atención al estudio de los trabajadores y que siempre mantuvo y que ha sido reconocido ampliamente por ello. Independientemente del ámbito de las tesis de grado, se han generado investigaciones con mayor profusión desde la década de 1980 hasta inicios del siglo XXI, las cuales se han centrado nuevamente en la minería zacatecana, aunque también en Chihuahua, Sonora, Durango, San Luis Potosí y el noreste. Algunos de ellas con un marcado énfasis en la historia regional. Se encuentran también monografías mineras y la explotación tradicional de metales preciosos. También temáticas asociadas al proceso de modernización capitalista, basándose en las aportaciones en volumen y valor de la minería tradicional en el contexto de minerales no ferrosos y siderúrgicos. También se encuentran estudios sobre la industria del hierro, del cobre y del carbón, los metales industriales y su relación intersectorial. También la desarticulación productiva, temas de caza de moneda, instituciones oficiales asociadas al sector, así como sobresalientes estudios sobre organizaciones sindicales y movilización de trabajadores. Abarcaron desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Entre los investigadores más relevantes se pueden mencionar a Arturo Burnes, Carlos Macías, Margarita Kofner, Armando Márquez Herrera, Edgar Omar Gutiérrez, Álvaro Bracamonte, Salvador Álvarez, Yandé Loi, Juan Matamala, Victoria Novello, Federico Becero e Inés Herrera, entre otros. Punto 2. Las aportaciones de la asociación. Vamos un poquito retrasados, Sergio, si podemos adelantar. Ahí está. Gracias. Bien, los comentarios que haré son derivados de una selección, como ya mencioné, de trabajos de miembros de la asociación, algunos referidos como parte del contexto de la investigación económica regional, que más tarde transitó a nuevas y renovadas formas investigativas, cimentadas en novedosas fuentes y marcos analíticos. Es importante puntualizar que las investigaciones llevadas a cabo desde la asociación han privilegiado los estudios de empresas y empresarios en los siglos XIX y XX, hecho que de alguna manera ha delineado la preminencia de las investigaciones y que de alguna forma también ha puesto de lado otras temáticas. Se pueden mencionar las investigaciones sobre el noreste minero y el de Monterrey y el de Monterrey y del área del carbón de Coahuila, los cuales señalan la importancia de la relación intersectorial de la minería y la metalurgia con el ferrocarril. Se han abordado grandes proyectos empresariales como la American Smelting and Refining Company a través de sus cinco plantas de fundición emplazadas en Monterrey, en Chihuahua, 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 en Chihuahua y en Chihuahua. Se destacan procesos de formación de proyectos empresariales que mantenían relaciones económicas por medio de la inversión en diversos proyectos, identificados a través de la composición accionaria de las compañías, tanto de capital extranjero como nacional. Se ha señalado que la minería en Sonora, Sinaloa y Baja California se expandió gracias a la presencia de capital extranjero, principalmente estadounidense y francés. Por otro lado, la extracción de hierro en cerro de mercado es otro caso ejemplar, pues el mineral que era destinado a Durango como materia prima para dirigirse a Monterrey bajo procesos productivos de mayor modernidad. Se ha propuesto el caso de Monterrey y su entorno inmediato, a partir de su desarrollo urbano, así como el perfil de sus empresarios, cuya base estuvo en el auge industrial, cimentado en la metalurgia pesada y en la formación de cuadros gerenciales. En este punto, se insiste en su distinción en el escenario de las sociedades periféricas. Sobresalen los trabajos de Mario Ceuti, César Morado y Óscar Flores, entre otros. El noroeste minero se constituye en otro de los pilares investigativos norteños. Los trabajos de Juan Manuel Romero Gil son un referente, pues reconstruyen la historia económica cubriendo dos grandes aspectos de Baja California, Sonora y Sinaloa, en su mayor parte, la historia económica y, por otro lado, la historia social. En ese mismo espacio, Juan José Gracida Romo ha desarrollado sus investigaciones en torno a la minería de los ferrocarriles, especialmente para Sonora, subrayando la importancia del ferrocarril en la modernización del sector y de algunas empresas del noroeste mexicano. Desde la perspectiva de la movilidad laboral geográfica, el análisis del enclave y la reestructuración espacial, Camilo Contreras ha llevado a cabo investigaciones para el área carbonífera de Coahuila. Ciertamente privilegia un enfoque social, pero relacionado con diversos aspectos empresariales y de orden económico. También se pueden mencionar trabajos sobre empresas en particular, como la identificada para la explotación minera en las islas de Baja California, a finales del siglo XIX, estudiadas por Jesús Méndez y Francisco Núñez. Por su parte, se encuentra la propuesta de la Mesa Centro Norte como un espacio minero y metalúrgico configurado en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato. Espacio delineado con base en diversas variables, como la configuración de redes desplegadas por los empresarios, las relaciones entre las empresas a través de diversos tipos de alianzas y transacciones contractuales, las carteras accionarias y los sistemas de financiamiento, entre otras. A propósito de la pequeña y mediana empresa abordada por varios investigadores en los últimos años, es significativa la importancia en términos empresariales, económicos y sociales, así como su impacto en materia de transferencia y adaptación tecnológica, de trabajo, de organizaciones laborales, de formación de recursos humanos y cuadros gerenciales, de vinculación con el mercado interno y el externo, entre otras variables. El tema siderúrgico también ha recibido atención por los investigadores de la asociación. Están los trabajos de Oscar Flore y de Oscar Ávila. Sus contribuciones están en el orden del sector, de la economía norteña y nacional, de los procesos de industrialización, de sus actores, las políticas de desarrollo y de planes económicos. Punto 3. Agenda de temas futuros. Como parte de esta pequeña exploración y balance sobre lo escrito, se puede decir que existe un cierto desequilibrio en las investigaciones realizadas, en donde se percibe diferenciación numérica de intensidades en la investigación y en los marcos analíticos. Se han estudiado espacios como el noreste, la comarca carbonífera y los enclaves mineros de Coahuila, los centros metalúrgico-industriales emplazados y asociados a Monterrey y la mesa Centro Norte. Pero han quedado desatendidos otros espacios norteños. Se detectan ciertas lagunas en el conocimiento de un contexto de aparente riqueza de estudios históricos sobre el sector o sobre las actividades económicas encadenadas. Es sugerente poner en un laboratorio las peculiaridades metodológicas sobre la conceptualización de un espacio periférico en la minería y la metalúrgica, desde una metodología sistémica, rigurosa y una epistemología de la historia comparada, por ejemplo. Lo anterior podría incluir reflexiones sobre la configuración de los mercados diferenciados por actividades sectoriales, dotación particularizada de recursos y otros elementos de orden económico. Hace falta estimular los estudios del sector, sobre todo, equilibrar la perspectiva empresarial. Se ha prestado mucha atención al éxito de las grandes empresas y los capitales extranjeros. Pero, por ejemplo, hay una gran tarea pendiente respecto a lo que se conoce como la debacle o la quiebra económica de las empresas y su desaparición en los espacios de la minería tradicional y de la moderna. También representa una posibilidad el desarrollo de estudios ambientales. Considerar las discusiones ecológicas enriquecidas por las aportaciones de la historia reciente con nuevas metodologías de investigación del pasado como la historia oral pueden ayudar a comprender los fenómenos de larga duración. Insistir en los estudios del trabajo y los trabajadores. Tema bastante soslayado para el norte en las últimas décadas. Asociado a este tema sobresale una ausencia de la participación de las mujeres en el trabajo minero y en el metalúrgico. Si bien se han hecho algunos estudios en la industria de geomontana en el siglo XX para el caso de San Luis Potosí en el siglo XVIII aún falta mucho por hacer en este sentido. Aquí hacemos un reconocimiento a Lelía Palacios quien se ha mantenido en primera línea y de manera permanente con sus estudios sobre el trabajo. Para el resto es notable la carencia de investigaciones que amplíen su lugar en los procesos productivos complejos. Algunos enfoques que podrían retomarse como se ha hecho para la minería chilena en los últimos años es analizar el poblamiento y construcción del espacio urbano desde el paternalismo industrial caracterizado como un conjunto de controles y formas de disciplinamiento instaladas por el empresariado minero y el metalúrgico. El patrimonio industrial también amplía la perspectiva de la historia económica para abarcar el estudio de los vestigios materiales del desarrollo industrial en ámbitos de la minería, la metalurgia y en otras actividades relacionadas con el sector. Reflexiones sobre la temporalidad a estudiar, es decir, los tiempos cortos y la visión de largo plazo, de los ciclos y de las coyunturas. Poner en la mesa de discusión lecturas de diversos niveles. A pesar de estos enunciados, creo que todavía quedan en el pintero mucho más temáticas y posibilidades de abordaje para la minería y la metalurgia desde la historia económica. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moisés Gámez. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla y procedemos sin más preámbulo a las preguntas que ya se han puesto en el chat. Por lo pronto, recupero dos de estas preguntas. La primera, ambas por el momento son para el doctor Eduardo Flores Kler. La primera dice, al ser uno de los pioneros de los encuentros de historiadores de la minería latinoamericana, se refiere al año 1990, pregunta, ¿cómo evalúa el trabajo historiográfico reciente sobre la minería del norte de México? Metodologías, objetos y corrientes. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es también para el doctor Eduardo Flores Kler sobre, ¿podría ampliar sobre la minería del oro en ríos y arroyos? Esta fue importante en otros lugares como Antioquía, Colombia. Entonces, cedo la palabra al doctor Eduardo Flores Kler por el momento y ahorita voy a recopilar las demás preguntas que aparezcan en el chat. Sí, la primera pregunta se la debo a César y por supuesto ha aumentado el nivel de interés sobre los estudios mineros. Me baso principalmente en la bibliografía reciente pero también en una base de datos que existe que hizo el Comité Mexicano de Historia una base de datos que nos da mucha idea sobre las tesis que se estaban haciendo y por supuesto que sí ha aumentado pero coincido ahí con Moisés pero también aún falta mucho por hacer y yo creo que falta mucho por hacer porque hay muy buenos archivos yo conocí un par de archivos de CEDA que habían las compañías habían cedido a la escuela de antropología de Chihuahua y aún no he visto las tesis que han salido de esos archivos y así podíamos seguirnos estado por estado y nos podríamos dar cuenta que hay una buena cantidad de archivos y que son muy ricos muy ricos para hacer cuando menos lo que es posible hacer y hacer con datos muy fidedignos con datos muy precisos como son los archivos de las empresas o sea qué bueno que pudiéramos tener mayor cantidad posible de archivos y de documentos de esta naturaleza porque nos da una buena posibilidad esa es una parte y otra parte es la que en los últimos años se ha explotado más es la gran cantidad de documentos que la en España se han puesto al servicio a través de pares a través de pares se ha convertido en una fuente y que esta fuente viene a renovar la historia colonial viene a renovar la historia colonial porque está tratando está aportando nuevos datos datos que eran muy difícil para nosotros acceder a ellos pero ahora con estos nuevos sistemas son más fáciles y son más accesibles son más compensibles se pueden hacer contabilidades que antes pues nada más no las imaginábamos pero ahora son muy precisas muy precisas en eso y creo que sí se puede renovar pero que también se debería de impulsar y insistiría en algo que dije al principio y que Edgar por aquí andaba y que ha insistido mucho en estos pequeños minería casi de gambusinaje que esa es la base esa es la base de nuestra minería por muchos años después vinieron las grandes empresas después vino la pequeña minería pero la gran base son estos pequeños pequeñas producciones ahora afortunadamente gracias a vuelvo a repetir a los libros de no sé de Tepasque y de Kleine sobre cuentas en la época colonial tenemos unas cuentas fabulosas donde se pueden hacer los resultados y comparativamente cosas que antes eran más difícil o casi imposible de hacer la segunda pregunta es sumamente importante la de Mario sobre el oro yo me he dedicado en los últimos años al oro porque siempre se le había dado mayores enfoques o mayor mayor luz a la plata y no al oro creo que hay un par de trabajos que hice sobre el oro demuestran que un millón en este mismo periodo que estábamos hablando de tan largos de tan largo tiempo al final de la época colonial un millón de pesos producidos de oro no era poca cosa es muchísimo dinero y sobre todo muchísimo dinero y algo que sí quiero reiterar mucho en la minería y sobre todo no es lo mismo hablar de las minerías del centro cuando se habla de la minería del norte porque son condiciones sumamente más difíciles hasta que no llega el gran desarrollo al final del siglo XIX se van a más o menos a compensar esas diferencias y esa diferencia también nos lleva a pensar de que la cantidad de volumen de capital la cantidad de volumen de dinero que se manejaban es muy distinto a lo que manejaba Guanajuato Zacatecas o Baja California y Sonora en esa época pero hay que saberlas valorar a mí me parece que son más a veces más importantes darle valor a una economía que se está abriendo como es el norte una economía que apenas está surgiendo una economía que se está llenando de ¿cómo se llama? de mercancías en el norte y que no sabemos que se están adquiriendo gracias a esta producción minera una de las cosas que me llama la atención es este este asunto que se ha descuidado que últimamente estoy haciendo un trabajo también Edgar también trabajó una parte de la cieneguilla que han trabajado la cieneguilla pero la cieneguilla es un ejemplo de muchas más muchas más este hallazgos mineros de oro y creo que deberían debería de explotarse más eso buscar alumnos que se dedicaran a trabajar ello y sobre todo luego cuál es la circulación de ese oro o la no circulación la acumulación de oro o la acumulación de oro o lo que va a quedar de oro prácticamente va a ser aunque suene un tanto paradójico y no quiero ser un respetuoso pero lo que estamos haciendo es que pareciera ser que que queda plasmado en las iglesias a través de los retablos y las esculturas cubiertas de oro pero pero en verdad este habría que este hacer todavía falta por hacer toda una circulación y una una combinación de pasar de la producción a la circulación y ver esta integración que se tiene con la minería que que logró pues bueno las principales las principales ciudades en el norte gracias a la minería existieron y gracias a la minería se crearon y gracias a la minería están a hoy hoy en día mismo la 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 mina más grande de oro que tiene México es la herradura que está en Sonora y es la que está produciendo una cantidad de oro como nunca ni siquiera se lo iba a haber imaginado ni en la época colonial ni en el siglo XIX entonces esa es la minería sigue viva sigue activa y creo que necesitamos que tener los historiadores una idea muchísimo más abierta creo que dejemos de ciertas categorías yo siempre he polemizado con Moisés acerca de su idea y de con Juan Luis Sariego su idea de enclave que no existe que me parece que no existe porque siempre ha existido una integración entre la minería y el resto de la economía y del resto de las actividades económicas y que es muy difícil hablar de economía de enclave a diferencia de otros países donde sí se dio gracias muchas gracias doctor Eduardo algún comentario de doctor Gámez doctor Gámez pero una pregunta específica por fin no no tengo por aquí si gusta tengo por aquí unos comentarios nada más felicitaciones por parte de doctor Chirruti de Arturo Carrillo Edgar 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 Gutiérrez comenta el oro en Sonora es muy importante para el siglo XVIII en el mismo sentido es el beneficio por fuego para Chihuahua y Sonora es lo que comenta me aparece aquí HP que me hace que será Alma sí Alma Parra también felicita a los a los ponentes no tengo otra pregunta en lo que se anima alguien más a levantar la mano o a mandar un mensaje yo sí tengo una pregunta en este caso para el doctor Moisés Gámez más bueno más que pregunta es una petición si pudiera ahondar más sobre esta perspectiva futura del patrimonio industrial que es algo que el doctor ya ha estado incursionando pero si me gustaría que si nos pudiera dar algún ejemplo algunas posibilidades para poder desarrollar más en ese sentido esta beta bueno por ahí hemos participado en varios eventos y también estamos promocionando impulsando un grupo de trabajo de patrimonio industrial con diferentes enfoques sí ciertamente pero pues también siempre repensando justamente la relación con la historia económica en este grupo de trabajo también está preponderantemente dirigida hacia el norte de México y uno de sus integrantes y promotores iniciales fue Camilo Contreras que también ya tiene como bastantes años trabajando en ese sentido y nosotros hemos desarrollado algunas pequeñas investigaciones de manera pues individual pero también de manera colectiva y uno de los resultados es justamente un libro que sale bueno salió ya tiene imprenta de 2020 y que fue resultado de reuniones científicas que hicimos en 2019 y 20 y creo que es es algo que es importante que se ha dejado de lado por lo menos en la asociación pero creo que también hay mucha gente interesada ¿no? en donde también se reúnen pues investigadores de diferentes disciplinas pero creo que aquí en este sentido sí es como un área de oportunidad ¿no? en tanto los procesos industriales asociados a la historia económica de cómo incluso nuestras investigaciones pueden generar también reflexiones respecto a esa propia concepción de lo que es el patrimonio industrial yo creo que es una es una posibilidad que está aquí para poderse aprovechar en la asociación y pues bueno hay que impulsarla ¿no? yo creo que es importante Bueno muchas gracias doctor Gámez doctor tiene una pregunta para doctor Moisés Gámez dice si puede hablar sobre pequeña y mediana minería que en algunos casos fue muy importante yo creo que este punto de hecho fue uno de mis preocupaciones iniciales yo comencé en los estudios de la de la minería de la metalurgia pues con un trabajo de investigación previo a la a la tesis de maestría ya en la maestría desarrollé pues el tema de la organización y movilización de los trabajadores mineros pues en los primeros años del siglo 20 esto me condujo ¿no? de investigar y de poder conocer parte de lo que son las motivaciones de los trabajadores formas organizativas los elementos de identidad los elementos de cohesión en momentos coyunturales sus propias condiciones de vida me llevó a tratar de conocer la otra parte ¿no? es decir no a estudiar solamente a los trabajadores de manera aislada y con esta posición como antagónica con el capital sino en esa relación porque hay muchas hay tensión que se dan pensiones y también se dan negociaciones y es importante para poder conocer y evaluar esas pensiones y negociaciones también es importante conocer lo que es la mentalidad empresarial ¿no? en esa relación de manera un poco más integral porque luego se trata de indagar a la empresa como unidad económica con sus variables económicas y la parte social queda también como un poco de lado en este sentido pues me dio la tarea justamente pues con esta idea que incluso yo reconozco en Sariego ¿no? o sea su pues su aporte en ese sentido de la concepción del enclave y tal yo incluso tuve algunas charlas con él y pues él en algún momento ubicaba el Real de Catorce como un enclave pero yo decía que no funcionaba de esa manera ¿no? funcionaba de otra porque tenía otras características completamente distintas a ese esquema un poco tan rígido de lo que es la conceptualización del enclave en fin que a partir de eso claro que me llevó a conocer pues todas esas empresas pequeñas empresas en donde se trabajaban estos mineros y metalúrgicos y cómo es que también desarrollaban como sistemas pues de migración no esta tradición minera de emigrar de centro minero en centro minero o de empresa metalúrgica a empresa metalúrgica esto me condujo justamente también a explorar lo que es pues lo que fue el registro ¿no? el registro de las empresas mineras durante todo el porfiriato y ahí hay yo hago un balance sobre esta pues las fluctuaciones por lo menos en el registro de empresas de nuevas empresas mineras en mi tesis de doctorado y propongo que son bastante importantes en términos numéricos son bastante importantes sobrepasan sobre de buena medida a las empresas pues mayormente capitalizadas a las que por mucho tiempo se les ha prestado bastante atención y a las cuales también se les pues se les ubica con con éxito ¿no? porque tienen capitalización porque tienen pueden implementar infraestructura tecnológica novedosa pero de la otra parte creo que hay una hay una dinámica que luego no es como muy conocida o no es muy reconocida en ese sentido y creo que este desempeño que tienen las pequeñas y las medianas empresas es muy relevante por sus encadenamientos productivos con su relación con otro tipo de actividades económicas en estos lugares en los cuales están emplazados y que de alguna manera algunos tienen como unas condiciones no tan favorables de comunicación y canales o sistemas de distribución que tienen también altos costos pero ese emplazamiento en esos espacios relativamente aislados ciertos problemas de comunicación son importantes porque mantienen una relación estrecha con otras actividades económicas en este sentido creo que la recuperación de la relevancia de estas empresas de capital pequeño y algunos le llamo yo liriputiense son mínimos reflejan también formas tanto de sobrevivencia empresarial pero también de sobrevivencia de los propios empresarios esto es lo que en algún momento también se ha llamado diversificación empresarial de distribuidos riesgos y tal pues es que también son formas de sobrevivencia en este mercado en donde las grandes empresas también están definiendo por qué no por supuesto que sí están definiendo ciertos ritmos del trabajo minero y metalúrgico creo que sí es importante continuar con esta exploración de las pequeñas y las medianas empresas tanto en el sector minero actividades mineras metalúrgicas pero es que también aplica para otro tipo de actividades económicas muchas gracias muchas preguntas César Morados para los dos consideran que si está suficientemente explicitada la relación entre minería y poblamiento y poblamiento Sí vi la 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 pregunta en la chat es es sumamente importante la pregunta este sin trabajadores por más minerales que existan simplemente no se pueden no se no se pueden trabajar este ahí estarían enterrados y y y acabo prácticamente puedo responder casi como con una con una este con un señalamiento que hace un funcionario público al final del siglo 18 dice pues si no si no tuviéramos a los indios de qué nos valdría la riqueza de plata o oro que tenemos o sea por supuesto que la población es es fundamental es uno de los elementos y factores importantes de la de la producción minera este y que ha dejado de serlo por las nuevas tecnologías ahora si nos damos cuenta cuántos son los trabajadores que se necesitan para las las nuevas empresas es verdaderamente sorprendente porque eso es mínimo ¿no? este pero en en al resto si lo vemos en una perspectiva histórica pues vemos que eran fundamentales eran cientos o o yo hablaba de concentraciones no era fácil en el mundo encontrar concentraciones tan grandes de empresas de de tres mil cuatro mil empresas ni siquiera estamos hablando de si comparamos Inglaterra o comparamos este a los alemanes o alguien así no no era fácil encontrar estas estas grandes concentraciones que se dieron en en América o en México este este tipo de 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 poblamiento y este tipo de poblamiento traía como consecuencia todo un estilo de vida todo un estilo distinto un estilo que no estaba arraigado como ya lo dijo Moisés esto era una alta movilidad alta movilidad recorrían grandes extensiones este iban de de lugar en lugar iban buscando mejores expectativas a veces a veces les iba bien a veces no alguna vez intenté hacer un recorrido para el siglo 19 sobre reconstrucción de familias porque en algún momento encontré como una especie de 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 una pequeña historia familiar de que habían ido a varios centros mineros y traté de hacer algo así en serio para 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 darme idea de cuáles eran estos recorridos por supuesto que no lo podía ver no había fuentes suficientes había que que procesar una gran cantidad de 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 este como se llama de acto de de libros de registro tanto de nacimientos como de matrimonios como de de funciones para darme cuenta de de esta movilidad y esto era rebasó con mucho mi mi posibilidad de de poderlo hacer pero tienes razón es fundamental fundamental el asunto de la población siempre se habló de un norte este poco poblado y ahora los nuevos los nuevos los nuevos trabajos parece que apuntan a que no era tanto había tal atracción de la minería que la gente llegaba o sea era llegaba llegaba de donde llegaba no se sabe pero pero he visto hallazgos mineros este volviendo a lo que a lo que últimamente que estoy haciendo sobre sobre oro y son hallazgos que llegan entre mil cuatro mil de de una a otra semana mil gentes caminando por todo por las grandes distancias dice como como lo lograba lo lograba la minería lo lograba la atracción lo lograba la posibilidad de 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 tener ingresos la de inclusive algunos de ellos pensarían en enriquecerse eso eso me parece fundamental pero también con esto quiero quiero comentar que lo que no tenemos mapeado y que y que si se podría mapear bastante bien desde el siglo pues no sé desde 16 hasta hoy son todos aquellos indicios de pequeña minería o aquellos lugares que hubo minería y que se fue perdiendo y que eso es sumamente importante dentro del si quieren reconstruir el patrimonio industrial de este país ahí están todos aquellos que solo sabemos los nombres he buscado algunas 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 minas en ciertos estados donde solo conozco el nombre y por supuesto que no lo encuentro no no dejan rasgo solo hay un rasgo de vez en cuando en algún documento o en algún o alguna pared o alguna o alguna ruina y creo que eso me parece sumamente importante para para evaluar también aquello que que Moisés estaba hablando acerca de que si bien es cierto que nos da por por la por hacer historia económica de de lo que se tiene éxito también tendríamos que hacer de aquello que fracasa y de aquello que se que que rompe para para dejar solo una pared o o estas ruinas de Matehuala que verdaderamente nos quieren decir toda la historia que había ahí y que finalmente yo no conozco ningún trabajo que haya se haya explorado sobre esa gran refinería que había ahí en Matehuala no lo hemos leído si tenemos de Real de 14 pero no de no de Matehuala y en Matehuala eran hasta hace tiempo algunas solo quedaban piedra sobre piedra Muchas adelante Yo creo que que este tema es bastante sugerente en términos analíticos y también conceptuales por supuesto porque en principio creo que el poblamiento se da de manera diferenciada entre lo que es la actividad minera y la actividad metalógica y también por supuesto ubicándolo en el tiempo porque no son las mismas formas en el siglo XVIII que en el siglo XIX y en el siglo XX por otro lado también es importante esa caracterización del espacio es decir ese espacio rural que muchas veces está relacionado más bien con la actividad minera o ese espacio semirural que tiene allí como una combinación entre la minera metalúrgica y la que está emplazada en centros urbanos que está más relacionada a actividades industriales y metalúrgicas modernas entonces esa relación que se establece de las empresas con sus trabajadores y además con ese espacio inmediato inmediato o de larga distancia porque las relaciones sociales que se establecen en las empresas que están emplazadas en espacios rurales tienen una característica diferenciada y ahí tal parece que la tradición minera la tradición migratoria responde pues no al arraigo sino a la circulación de esa población minera entre los centros dedicados a la extracción de tal manera que bueno esa parte de esa tradición migratoria luego se encuentra también en la tradición oral porque luego hay como muchas narraciones canciones que hablan sobre esta cualidad y esa característica de la migración en términos sociales pero también de identidad la identidad está en la movilidad a diferencia de espacios como semirurales y menciona un trabajo de Yandel Lloyd que habla sobre con más énfasis para el caso de Chihuahua habla con más énfasis sobre esa pluriactividad o estacionalidad del trabajo esta combinación en el trabajo minero pero también en el trabajo agrícola y si por cierto momento se trabaja en el en el campo y en otra temporada del año trabaja en las minas pero ahí sí parece que se manifiesta más como un arraigo hacia la tierra porque hay una relación más de posesión en las en las poblaciones que están diseñadas en torno a una empresa como el caso de estos llamados company town que están diseñados por la empresa donde hay iglesia donde hay plaza donde hay todos estos servicios también se da como una relación diferente son relaciones sociales distintas y por otro lado en los espacios más urbanos en donde también hay una cierta transmisión migratoria de los trabajadores metalúrgicos y yo creo que ustedes lo conocen mucho mejor para el caso de Monterrey con estas colonias como se llama creo que hay una colonia que se llama San Luisito y entonces hay también evidencias de una migración en términos de migración metalúrgica de población metalúrgica en donde es importante también estos lazos que se mantienen y que se que se expanden hacia la la empresa metalúrgica y que pues luego migran con la empresa es decir hay momentos en los que cierra una empresa y o un emplazamiento y migra hacia el otro lado donde está la empresa es decir continúa con la empresa son formas de relación y también hay ahí una posibilidad de esta estacionalidad o de esta pluriactividad pero más relacionada con los trabajos industriales más orientada pues en el ámbito urbano y bueno por último un poco también comentando lo que hablaba Eduardo y lo que yo también identificaba en estas posibilidades de exploración es también la idea pues del patrimonio negativo porque tal parece que en los estudios sobre patrimonio siempre está la idea de la valorización o de la recuperación o de la revalorización sin embargo pues también hay historias negras de lo que es la industria es decir de los impactos pues negativos en términos ecológicos pero también en términos de salud humana y eso regularmente no se aborda no se toca pero si hay en otros lados y hay algunos estudios que plantean más bien pues una revisión en ese sentido del papel y de la imagen de la representación de lo que es la industria minera o metalúrgica y cómo es que se puede concebir en términos como patrimonio negativo y cómo es que podemos poner en tela de juicio o no esa recuperación de lo que por mucho tiempo esa empresa impactó en términos de salud pública y en términos de salud de sus propios trabajadores y es creo que es una línea que bueno por lo menos en México no se ha explorado y creo que también está por ahí pendiente pero quería un poquito mencionar eso en términos de los impactos se habla de los impactos positivos de la industria de las empresas pero luego se deja de lado ese impacto negativo y cómo es que hay mecanismos de patrimonialización de ese evento de ese edificio o de ese patrimonio legado tangible o intangible muchas gracias bueno para ir cerrando la sesión tengo un comentario de alma parra dice moisés no sé si incluiste entre los extranjeros sin nombrarlo a marvin bernstein quien sigue siendo un clásico para el siglo 20 de alma bueno es tiene ser rara también felicita a los ponentes de la misma forma edgar gutiérrez y sirila quintero bueno muy bien entonces vamos a ir cerrando la sesión si alguien desea hacer un último comentario un último comentario y esto está muy de moda con la nueva con los nuevos estudios dedicados a la minería este creo que 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 la inclusive la doctora Inés Herrera hace algunos años hizo un trabajo sobre más sistemático sobre depredación de la minería este yo me he dedicado también a a las silicosis en algún momento este es decir yo creo que por más que he estudiado la minería durante tantos años creo que no es una industria ni sustentable ni limpia ni por el contrario en términos ambientales desde el siglo 18 se venían discutiendo los asuntos sobre la la este la falta de reforestación de ciertas zonas sobre todo en Guanajuato que se veía claramente como hay zonas devastadas ecológicamente desde desde entonces y que siguió y que aumentó las la lo que hemos estudiado después con las con las máquinas las máquinas vinieron todavía a acabar con la ecología entonces me parece que que ese es este tema es se tendría que analizar desde 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 con una perspectiva histórica o sea yo sé que por ejemplo conozco los trabajos de de su compañero de San Luis de Guadalajara sobre el caso del cerro de San Pedro y algunos otros más que toda hay unas ligas sobre el derecho sobre el asunto para defender el patrimonio este hay antropólogos que sean que tienen una línea de investigación sobre la defensa del territorio ahora este me parece me parece muy bien pero me parece que también tendrían que tomar en cuenta el impacto económico que produce este tipo de industria este tipo de industria no es una industria el cerro de pasco ahora ve uno ve las fotografías de lo que está pasando en el cerro de pasco y se lo acabaron es un gran agujero ahora ya no hay cerro ya es un agujero inmenso gracias a que vos sin y el los y el asunto los la afectación sobre la salud de millones y millones de 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 trabajadores que se vieron afectadas y unos buenos cuantos millones también muertos por por enfermedades profesionales es es así es la minería esa esa forma parte también de la historia de la minería que falta mucho por hacer si ahí está afortunadamente está el el archivo de 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 enfermería de la real del monte no he visto tampoco ningún trabajo dedicado a a la salud y ahí está todo el archivo y y falta falta por hacer falta por encontrar que estos archivos encuentren a su historiador y que nos vengan a narrar esta esta parte de la historia que se ha quedado soterrada igual que otros temas junto con la minería que la minería es tan múltiple de tantas aristas que es casi imposible poder poder este cubrir la mayoría de ellas doctor muchas gracias algún comentario para cerrar bueno solo agradecer nuevamente la invitación sergio irina que ya tuvo que retirarse y también pues a a todos los asistentes es un gusto estar con ustedes y pues eso muy bien les pido por favor si son tan amables quienes gusten activar su cámara para tomar una fotografía de los asistentes a la sesión y bueno mientras se activan las cámaras leo dos comentarios alma parra comenta que la cuestión del patrimonio negativo la han trabajado mucho los europeos sobre todo con relación a la minería del carbón vinculando a los estudios del medio ambiente y César Morado comenta que hay muchas tragedias en torno a mineros del carbón no solo pasta de conchos muy bien voy a tomar la fotografía una dos y tres muy bien bueno pues muchas gracias a todos por la atención prestada a la charla del día de hoy los videos de las charlas previas están disponibles en el facebook de la AM y en las redes del Colsan así como en su canal de finalmente les comento que la siguiente charla del ciclo se titula el turismo perspectivas desde la historia económica la cual estará a cargo de la doctora Diana Méndez Medina y del doctor Casey Walsh y se llevará a cabo el día 6 de mayo hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.